Buenas tardes. Diez segundos, en diez segundos entramos, ¿eh? Muy bien, buenas tardes, pues bienvenidos a la tercera mesa del Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, que está en esta ocasión, este año, se lleva a cabo por segunda ocasión de manera virtual. En esta ocasión, el tema es la ciencia ficción y la virtualidad, y le damos la bienvenida a los participantes de esta mesa. Tenemos con nosotros a Omar David Ábalos Chávez. Hola, David, ¿cómo estás? Saludo primero porque es el que veo así a mano izquierda, pero también tenemos a Mayra Guadalupe Vázquez Laureano, que son coautores de la primera ponencia que vamos a escuchar esta tarde. Nuestra mesa se llama Panoramas Mexicanos de la Ciencia Ficción. Es una mesa que pretende ser panorama y que iba a tratar de abordar, en términos generales, lo que es la ciencia ficción en México desde diferentes ángulos. Entonces, primero vamos a tenerlos a ustedes con la ponencia Cortocircuito, fusiones de la minificción con la ciencia ficción. Mayra Guadalupe Vázquez Laureano es licenciada en Letras Hispanoamericanas, es egresada de la Universidad de Colima. Un saludo a la Universidad de Colima. Yo estuve por ahí hace algunos años y fui a comer a Comala. Ella es autora de la tesis La pérdida de la inocencia y el despertar de las pasiones en tres pueblos de José Barocio. Es autora de La presentación de la casa dentro del imaginario de Salvador Márquez Gileta en la novela España. Esa novela la tengo también, la adquirí en esa ocasión, hace como a principios de los noventas. Qué interesante. Me gustaría leer ese ensayo. Y este ensayo viene del libro Homenaje a Salvador Márquez Gileta. Acercamientos a su narrativa y del ensayo de la percepción filosófica de las pasiones y su despertar dentro de la novela. Tres pueblos del escritor José Barocio. En la revista literaria Pérgola de Humo. Entonces, como decía, van a presentar en coautoría, junto con Omar David Ábalos Chávez, que es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima también. También es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción en Chile y con su tesis Un mito con agallas, la odisea de la sirena en el microrelato mexicano. Él es especialista en ironía, parodia y transculturización literaria. Es miembro del Cuerpo Académico 49 Rescate del Patrimonio Cultural y Literario y es titular del proyecto Rescate de la Obra del escritor comalteco Florentino González Huerta. También es candidato, David es candidato al Sistema Nacional de Investigadores SNIC, el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Bueno, pues les damos la bienvenida y nos preparamos para escuchar su ponencia Cortocircuito, fusiones de la minificción con la ciencia ficción. Adelante, compañeros, colegas. Gracias. No sé si se vea ya la presentación de PowerPoint. Sí. Correcto. Bueno, comenzamos entonces, Mayra. Muchas gracias. Bueno, nuestro tema, en efecto, es hablar sobre la antología Cortocircuito, funciones de la minificción con la ciencia ficción. Para abordar este tema, tengamos en cuenta que la minificción, desde la concepción de la misma hasta el momento en que es leída, echa mano de varias estrategias, entre ellas la proteicidad, que es poder adoptar diferentes formas, de la cual vamos a estar hablando enseguida. El uso de las estructuras genéricas mantiene la minificción atractiva para la lectura y permite la economía verbal que, al ser aplicada, altera las formas del discurso literario que vienen atrapadas como en lo usual o en la tradicional. Sin embargo, la importancia de este acercamiento está en la forma en la que estos límites entre géneros se van difuminando, y esto es a lo que llamamos liminalidad. Revisando el corpus de la antología Cortocircuito, realizada por el antólogo Fernando Sánchez Clelo, proponemos que estos textos recurren a estructuras provenientes del discurso científico, sean reportes, índices, catálogos, en fin, y también forma parte de nuestra cultura y herencia literaria, aunque están casi en desuso estas estructuras. Esta reconfiguración permite acercarnos a nuevas formas de la ciencia ficción. Entonces, más que un rescate, es una reocupación de los modelos textuales, es reusar la tradición literaria para que a través de la combinación y de este acomodo de paradigmas de texto, personajes e historias provenientes de la ciencia ficción, alcancen validez y alcancen legitimidad, sin dejar de pertenecer al género literario de la minificción o sin alejarse bien de la literatura. Me permito tocar una cita del antólogo de Cortocircuito, abro cita, los textos que la integran son el resultado del ingenio de sus autores por congeniar historias que no usan como estructura genérico literaria al cuento, a la poesía o al teatro, y sí hay contacto con la ciencia. Estas minificciones son precisamente aquellas que se van moviendo en la tendencia de la narrativa breve, de mayor avanzada hacia una migración genérica en la literatura, como un cambio también en el rumbo argumental, así como en los mecanismos para lograr la brevedad, tomando como contexto y referencia la prisa de la vida cotidiana, el detalle y las redes sociales, que han sido vehículos y lugares donde podemos encontrar estos textos. Cierro cita. Entonces, hablamos de esta antología, hablamos de 127 minificciones de países latinoamericanos con intenciones lúdicas, pero también científicas, didácticas y de divulgación ficcional. Ahí es donde radica el cortocircuito. Se combina el contenido ficcional de los textos imaginativos con las estructuras discursivas consideradas serias en la ciencia ficción. Entonces, a continuación, el doctor David va a hablar un poco sobre las características de la minificción. Gracias. Violeta Rojo tiene un manual para identificar minificciones. Lo propone hace aproximadamente 10 años. Y entre otras tantas, destaca estas ocho. De esas ocho, nosotros estamos, o le seguimos la pista a la hibridez, que sería esta mezcla de géneros o de estructuras, el proteísmo o proteicidad. Violeta Rojo le llama desgénero, que se refiere al cambio en la forma o en la estructura y el género literario. También tenemos la parodia, que hay mucha, mucha parodia en los textos. De hecho, la antología en sí es una reunión de parodias o de homenajes, de copias, de imitaciones, de estructuras discursivas pertenecientes a la ciencia, aunque también incorpora en sí, lo vamos a ver más adelante, elementos de la ciencia ficción. Entonces, de las ocho, vamos a fijarnos más en la hibridez, el proteísmo o desgénero, y la parodia. De estos, también vamos a considerar más adelante la intertextualidad como una forma de lograr la brevedad. Al respecto, Mayra, ¿nos comentas, por favor? Claro, la minificción también continúa con la tradición del fragmentarismo iniciado en las vanguardias. Sus características, obviamente, es la brevedad, tiene un carácter irónico, son polisémicos, y su estructura y su final tienden a ser abiertos. Entonces, hablamos de relatos y no de cuentos, por eso no tienen esta estructura de cuento necesariamente, como son historias, son experimentales. Entonces, no tienen esta estructura fija. También tienen, como decía el doctor David, tienen carácter proteico, puede adoptar distintas formas, apela a lo mismo a moldes y de personajes o historias mitológicas, o no, que a estructuras canónicas como el cuento e incluso formatos en desuso, como veremos a continuación. ¿Listo? De los 10 mecanismos que propone Dolores Koch, vamos a trabajar principalmente con la utilización de un formato inesperado, utilizar formatos extraliterarios y parodiar textos o contextos familiares. Con estos mecanismos, lo que encontramos en la antorragia de cortocircuito, insistimos, es esta difusión de las fronteras, esta difuminación, la liminalidad. Sobre todo, encontramos en algunos textos, por cuestiones de tiempo, vamos a analizar unos pocos, unos tres o cuatro, que se utilizan moldes genéricos de carácter expositivo, como anuncios trasificados, reporte científico, bitácora, en algunos casos índices de libros, para alcanzar esta validez y legitimidad, como decía Mayra, también hay uso de la parodia como un mecanismo de asimilación o de adquisición, es decir, se copia la estructura de los géneros de la ciencia ficción y con esto finalmente se revitaliza o se actualiza la traición literaria usando la hibridez, la intertextualidad y la parodia que nos otorgan nuevos contextos y nuevas historias. Un ejemplo de ello nos lo muestra o lo tiene Mayra a continuación. Sí, es una de las tantas minificciones, se llama Anuncios Clasificados, Caos Clasificado, entomólogo busca asistente para encontrar mariposa que ocasiona huracanes, es la hibridez de la estructura literaria de la cual habla el doctor David que nos lleva a la liminalidad, se anuncia como aviso clasificado, como un aparente contenido científico, pero lo fantástico también está implícito en el que tiene la parte que dice para encontrar mariposas que ocasiona huracanes. Por su parte, en lo referente a la proteicidad o el cambio en la forma y el género, aquí tenemos esta como recombinación o la oferta que nos hacen en los autores en cortocircuito con las diferentes formas textuales las cuales nos van a dar también mayores perspectivas, mayores interpretaciones, nos van a dar también nuevas formas de leer historias que al parecer pueden ser recombinables con las variadas posibilidades de relectura y de reescritura tanto en lo literario, lo científico como en lo ciencia ficcional y estas dos características, insistimos, la liminalidad y la proteicidad son formas o serían formas de escritura no literaria que mantienen una estructura seria. Por ejemplo, en el siguiente texto que es un poco más extenso, fragmentos de un reporte censurado del telescopio espacial Solaris de Alejandro Badillo, tenemos esto que precisamente comentamos. Después de las últimas adecuaciones al espejo de 6.5 metros del telescopio y de ajustar la frecuencia infrarroja, pudimos tener una resolución sin precedentes. Los datos anexados al final del reporte en un archivo estadístico nos permitieron diagramar longitudes de onda en un rango de entre 1 y 27 micrómetros. Teníamos en proceso de investigación un grupo de formación estelar en la nebulosa de Orión. Se aplicaron los filtros para tener una imagen más clara. En la pantalla aparecieron datos y correlaciones que nos parecieron familiares. El diagrama está en el anexo 1. Cuando hicimos la conversión a imagen encontramos a la vía láctea. Rectificamos la información por un posible error. Sin embargo, todo estaba correcto. Se hizo una ampliación de la imagen hasta llegar a nuestro sistema solar y a la Tierra. Se puede ver como se demuestra en el catálogo de fotografías que añadimos al reporte, a la Luna, e incluso la chatarra espacial por la que navegan nuestros satélites artificiales. La conclusión parcial del equipo es, nuestro planeta está, además de su ubicación original, en el cuadrante 3.4 de la nebulosa de Orión o a la orilla del universo. O la orilla del universo, perdón, es un espejo infinito. Pedimos con urgencia más presupuesto para llegar al fondo de este interrogante. Aquí está la estructura del reporte, del reporte científico o un informe científico y la parte fantástica de la ciencia ficción unidas en un mismo texto que sería la microficción. Y este tipo de textos aparecen a lo largo de la antología. Otro ejemplo de esto es normativa de Ildico Nas. El juez de la paz, el juez de paz del pueblo informa a todos los habitantes que desde el día de la fecha y conforme a la reglamentación número 369 diagonal 17 se prohíbe soñar con armas de todo tipo y su utilización con fines bélicos. A quienes cumplieran con dicha normativa se los condenará a la pena del insomnio permanente y a la proyección de películas pacifistas avaladas por este juzgado y el equipo de sensores y veedores que depende de él. Comuníquese, publiquese en los medios y archívese. Es otra vez esta estructura que le da esa seriedad aunque viene la revitalización a través del uso de la fantasía, lo fantasioso, la ciencia ficción que tenga que ver con este asunto de regular los sueños en este caso. Y finalmente Mayra nos comenta disciplina asertiva. Bueno, al igual que podemos ver en las minificciones que ya mostramos anteriormente, este, bueno, por motivos de tiempo solo estará ahí plasmadito. Disciplina asertiva es la microficción, la minificción y podemos ver que está estructurado como si fuera un índice, como si fuera un libro. Sin embargo, bueno, ahí está el carácter científico, la estructura científica, pero también podemos ver la ciencia ficción en los títulos, en los capítulos dentro del índice cómo funcionan las cápsulas de envejecimiento temporal, que hablan de cómo los niños pueden entrar a cápsulas de envejecimiento e ir al futuro y ver su futuro. Entonces, ahí está también ese elemento fantástico. Adelante. Muy bien. Entonces, como conclusiones, hablamos de migraciones genéricas, claro, porque hay una migración o una tendencia a usar géneros que no son literarios propiamente. Las estrategias autorales, por lo que ya vimos en estos textos, van hacia la liminalidad, que es este borrado de las fronteras donde se van difuminando dónde empieza una estructura pero también lo que conlleva el contenido del texto y eso también lo hace proteico, no mantiene una estructura fija, sino que según el tema o la historia se va adaptando a la estructura. en algunas lecturas, en algunos textos podría surgir la pregunta, bueno, son textos ciencia ficcionales, son netamente de la ciencia ficción o son textos literarios, son minificcionales, son científicos, al menos los textos que están en corto circuito en la antología son eso, son fusiones en la minificción, conservan las reglas de género de la minificción y de los que los otros géneros o las otras estructuras a las que parodian, imitan, las ocupan, en algunos casos hay analistas y también críticos de la minificción que pueden decirle o se refieren a ello como saqueo, ¿no? una apropiación muy salvaje, muy violenta de este tipo de estructuras. Consideramos que al modificar esta percepción de las estructuras de los textos que consideramos provenientes de la ciencia ficción también cambia la forma de leer los paradigmas culturales que tenemos también los literarios y esto mismo, esta forma de apropiarnos liminalmente, protéicamente de los géneros a través de la minificción se basa principalmente en la parodia y con ello también se logra y se cumple otras las condiciones del género de la minificción que es la brevedad. Bueno, de nuestra parte sería todo esto de momento, tenemos más textos, son mucho más textos, son 127, es una pequeña muestra y con esto concluimos. Así que estas son las bibliografías, las referencias y por ahí está ampliado para que se aprecien y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Omar David Ábalos Chávez y Mayra Guadalupe Vázquez Laureano. Al rato regresamos para conversar más, muy interesante su ponencia Cortocircuito, fusiones de la minificción con la ciencia ficción. Y a continuación tenemos a Marina E. Garavito Cortés con la ponencia No estamos solos, la nueva ola de la ciencia ficción en México. Marina E. Garavito es licenciada en literatura y lingüística por la Universidad Autónoma de Puebla. También saludos a Puebla y muy bonito clima en Puebla. Qué envidia. Ella cuenta con una especialización en literatura mexicana del siglo XX por parte de la Universidad Autónoma de México. Sus trabajos de grado están enfocados en la ciencia ficción mexicana, tanto en su historia como en su análisis. También ha sido participante de diversos foros académicos como el Foro Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura de la Universidad de Sonora y el Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción de El CENIDIAP. También cuenta con un artículo publicado en la revista Proemio de la Universidad de Sonora titulado Amado Nervo Precursor de la Ciencia Ficción Mexicana. Pues bienvenida Marina a el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad de Texas en El Paso, aunque sea control remoto. Muchas gracias y este bueno pues comenzamos. No estamos solos la nueva ola de Ciencia Ficción Mexicana. El presente texto hablará de cómo la literatura de Ciencia Ficción en México ha vivido el proceso de la pandemia pero más allá de esto se hará énfasis en la producción editorial en los colectivos y sus propuestas durante este periodo. Antecedentes las últimas décadas del siglo XX fueron testigos de un aumento de la producción de literatura de ciencia ficción dejando tras de sí varias novelas y premios. A inicios del siglo XX se podían contar con los dedos de la mano la cantidad de autores del género. Hoy en día gracias a estudios como los elaborados por Gonzalo Martré en 2004 la ciencia ficción en México se ha podido incrementar esta lista la cual sigue en aumento. El auge de la ciencia ficción en México se puede ubicar en 1984 fenómeno que se prolongó hasta inicios del siglo XX posteriormente entramos en una fase de recesión con una baja de producción aunque se habla de una gran producción de textos en ocasiones muchos de ellos simplemente se encuentran en fanzines compilaciones de autor o en libros de tirajes limitados tal pareciera ser que las editoriales no tienen gran interés en las obras del género no obstante este aparente desinterés es solo un círculo vicioso que de acuerdo con Livia Brenda abró se ha atribuido este fracaso a una especie de círculo vicioso caracterizado del medio editorial mexicano como no parece haber espacios editoriales no se fomenta en publicación y se crea la impresión superficial de acá no hacemos esas cosas o si las hacemos son una rara sin embargo la última década de este siglo ha sido testigo de un resurgimiento de la creación de textos de ciencia ficción incluso hoy en día es más frecuente encontrar autores que se escriben bajo el término de autor de ciencia ficción lo cual ya nos habla de un cambio de cómo se observa a quienes crean y hacen difusión del género bien sin embargo durante los dos últimos años esta producción y vinculación se vio amenazada como muchos aspectos de la vida diaria no obstante los creadores y difusores se dieron a la tarea de buscar nuevos trámites los cuales los hallaron en la internet y sus infinitas posibilidades los colectivos talleres y revistas el espacio de la resistencia y la creación si bien hay un gran número de colectivos talleres revistas que publican ciencia ficción es de interés para este texto hablar de aquellos que han crecido durante los últimos dos años y cómo se han relacionado en este periodo además de eso se considera que este listado no es total porque puede haber más colectivos obras y talleres que hayan surgido durante este tiempo la existencia de asociaciones interesadas en la ciencia ficción en México tiene una larga historia tenemos a la ya extinta asociación mexicana de ciencia ficción y fantasía la cual data de mil novecientos noventa y siete que dio cobijo a muchos autores de renombre como Bernardo Fernández o José Luis Garza además está el de extinto círculo independiente de ficción y fantasía también está el editorial y colectivo Tunastral quienes publicaron uno de los pilares del género el libro mexicanos en el espacio hoy en día ellos se dedican a rescatar la historia de los encuentros y mesas de trabajo en sus redes sociales todos estos grupos siempre fueron motivados por el interés de discutir la ciencia ficción dando un brinco al presente ahora es mucho más frecuente localizar colectivos y grupos dedicados exclusivamente a la ciencia ficción en México tanto en su aspecto de difusión creación y producción editorial estos grupos se encuentran distribuidos en varios estados del país en un intento por descentralizar el género dentro de los colectivos y asociaciones podemos encontrar a la tertulia de ciencia ficción de la ciudad de México colectivo guiado por Adriana de Techitía quienes se reúnen desde el año 2007 en un taller literario que en sus inicios fue este presencial pero que hoy en día se realiza de manera virtual recientemente uno de sus integrantes ganó una mención honorífica en el premio de ciencia ficción y fantasía antiguamente conocido como premio pueblo también es importante resaltar que hoy en día el papel de las escritoras y de las interesadas en la ciencia ficción ha aumentado o se ha hecho más visible tenemos grupos como especulativas quienes se dedican a la creación y a la difusión de la ciencia ficción este grupo data del año 2020 y frecuentemente llevan a cabo pláticas y charlas para difundir la literatura especulativa además de sus grupos hay espacios que se dedican a la publicación y realización de eventos como la mexicana y odo ediciones el primero siendo un evento y espacio virtual donde se escribe y habla sobre literatura especulativa fantástica ciencia ficción fantasía y horror el cual fue creado el cual fue creado por Andrea Chapela Divya Brenda y Liana Vargas y Gabriela Daniel dicha convención o encuentro se ha venido realizando desde 2020 donde se le ha dado voz y espacio a los estudiosos del género especulativo y divulgación a las obras de por su parte o de ediciones que emana del proyecto de la mexicana es una nueva editorial que publica textos sobre ciencia ficción ficción especulativa y demás géneros dejados de lado por las grandes editoriales actualmente cuentan con su primera publicación resultado del primer premio del libro de cuentos imaginación y futuro entre las entrevistas entre las revistas digitales podemos encontrar Ana Foyesis literatura arte cultura revista de reciente creación y que ya cuenta con cinco números primero sueño la cual ya cuenta con cuatro números y uno en espera de ser publicado todas ellas de reciente creación también contamos con el Ojo de U que es un diario semanal a tipo de blog el cual publica obras de ciencia ficción y terror este espacio es originario de Monterrey Nuevo León también está Casa Futura Ediciones editorial de Pachuco Hidalgo es una editorial enfocada en la venta de libros electrónicos del género de ciencia ficción y además tenemos la revista Quinta Raza la cual no solo es una publicación de ciencia ficción mexicana sino que une lazos con otros dos países Venezuela y Argentina espejamente que sigue la misma línea al hacer publicaciones de género en toda la fenómeno existen grupos enfocados en la difusión también existen grupos enfocados en la difusión de la así llamada estéticas de ciencia ficción quienes desde hace un par de años se han dedicado a difundir las expresiones de ciencia ficción más allá de la literatura y actualmente ya han celebrado tres encuentros finalmente durante el 2021 se llevó a cabo el taller de narrativa de ciencia ficción Ray Bradbury organizado de manera virtual por Jorge Guerrero de la Torre el cual tuvo como sede de Tamaulipas pero que logró convocar a gente de todo el país incluso de Argentina Chile, Barcelona Texas y Medellín de acuerdo con su organizador y coordinador este taller también permitió que su alumna Eugenia Nájera Veracegui obtuviera una beca del programa de acciones culturales multilingües y comunitarios 2021 de Tamaulipas como se puede ver hemos pasado de una época donde había poca producción editorial a encontrar un buen número de interesados en la producción y difusión esto nos habla de un género vivo y con creciente interés en México el cual también ha ganado espacios más allá de lo nacional como es el caso de las nominaciones al premio Hugo 2019 de Livia Brenda o el premio James Tiptree Jr. ganado por Gabriela D'Arc es un momento de dejar a un lado la idea de que la ciencia ficción es un movimiento aislado y un fenómeno de curiosidad de la literatura para entender que es el espacio donde se están proponiendo y creando sin límites la experiencia en el aislamiento la imagen de que la literatura aparenta ser un trabajo solitario está bastante fija en nuestra mente pero al menos para los escritores es bien sabido que dicta mucho de ser así es necesario presentar la obra a otros escuchar opiniones reescribir y aprender de es por esto que cuando se presentó este fenómeno extraordinario de pandemia parecía que esta convivencia se vería mermada pero no fue así los creadores y difusores de la ciencia ficción buscaron herramientas para seguir con su trabajo esto llevó un giro inesperado lo que alguna vez hubiese sido un taller literario local logró atraer un buen número de interesados de todo el país al romperse la brecha del espacio personas de todo el país y de latitudes perdón y de otras latitudes pudieron conocerse dando pasos a colectivos más diversos y logrando por fin descentralizar la ciencia ficción tales fueron los casos de grupos como la tertulia de la ciudad de México que terminó albergando semanalmente escritores del norte y sur del país o como ya se mencionó el taller de narrativa que logró convocar personas más allá de las fronteras mexicanas esto resulta valioso porque enriquece la forma en que se construye la ciencia ficción permite que los escritores se conozcan y aprendan mucho más y se diversifique la propuesta que se hace de ella es innegable que este fenómeno permitirá a las instituciones en México crecer y formar vínculos si no es que los ha formado muy bien muchas gracias Marina perdón continuamos con nuestra mesa que es panoramas mexicanos de la ciencia ficción ahora tenemos la ponencia de Gabriela Valenzuela Navarrete ella nos leerá la ponencia sci-fi mexicana una revisión de las antologías de ciencia ficción publicadas en los últimos 30 años Gabriela Valenzuela Navarrete es doctora en letras modernas por la universidad iberoamericana además es egresada del diplomado de creación literaria de la escuela de escritores de la SOGEM que es la sociedad general de escritores de México su investigación doctoral se centró en los cuentistas mexicanos nacidos en la década de los 70 desde 2005 es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria actualmente es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT le damos también la bienvenida a la colega Gabriela y le cedemos el micrófono muchas gracias muchas gracias Willy Valde muchas gracias gusto estar de nuevo aquí con ustedes aunque sería más divertido estar allá en el paso en otros años por allá estaríamos pero bueno la verdad muchas gracias agradezco mucho la inclusión en la mesa y bueno el texto que les voy a presentar tiene que ver sobre todo con las antologías de ciencia ficción que se han estado publicando en los últimos 30 años justo parte de mi trabajo de tesis de doctorado tuvo que ver con antologías de cuento y bueno de ahí he seguido todavía rastreándolas aunque confieso que en las dos en las mesas anteriores ya me salieron otro par de títulos que no incluí entonces bueno mi estudio detallado no resultó tan detallado me faltaron dos en su artículo de 2008 últimas tendencias y promociones Francisca Noguerola afirmaba que la creciente incorporación de la cultura de masa hasta la literatura ha provocado entre otras importantes consecuencias la recuperación de subgéneros narrativos considerados tradicionalmente menores como el neopolicial la ciencia ficción o la novela rosa han pasado ya más de 12 años desde la publicación de este texto y las evidencias le dan toda la razón esos géneros menores han ido ganando popularidad y hoy día el neopolicial mexicano está siempre siempre presente en todas las mesas de novedades de la librería la ciencia ficción tampoco se ha quedado tan atrás si bien a menudo se sigue luchando contra el estigma de que en México no se puede escribir ciencia ficción porque no somos un país de primer mundo con desarrollos científicos que revolucionen la historia la realidad es que el género de la especulación futurista escrito por autores mexicanos tiene características muy particulares que no necesariamente tienen que ver con inventos o tecnologías sino con una introspección de la naturaleza humana en esta ponencia proponemos hacer un recorrido cuidadoso por las antologías de cuentos de ciencia ficción publicadas en las últimas tres décadas que coinciden justamente con el periodo que Noguerol identifica como los años de la incorporación de la cultura de mazos a la creación literaria este paseo por las antologías no poco concurrido por cierto permitirá revisar las líneas temáticas sobre las que se han decantado los autores e incluso esbozar las características de esta ciencia ficción mexicana más reciente brevísima historia de la ciencia ficción en México comencemos por el principio sin temor a equivocarme puedo decir que si hiciéramos una encuesta al público en general la mayoría pensaría que la ciencia ficción llegó a México en los años 70 de la mano de programas como Viaje a las Estrellas o de películas como La Guerra de las Galaxias y Volver al Futuro algunos más letrados sin duda en cuestiones literarias quizá pensarían en las traducciones de obras como las de Julio Verne o H.G. Wells que llegaron en la primera mitad del siglo pasado pero pocos sabrán que la historia de la ciencia ficción en México se remonta al siglo XVIII cuando un monje franciscano radicado en Yucatán Manuel Antonio de Rivas escribió un relato sobre un viajero que llega a la luna en la que hay habitantes que le permiten recorrer el satélite para conocer sus dimensiones exactas más que fama este relato le trajo al autor la desgracia de ser encarcelado y sometido a un proceso inquisitorial por herejía por proponer que había vida más allá de nuestro planeta que el infierno se encuentra en el centro del sol y considerar verdadera la propuesta heliocentrista de Nicolás Copérnico aunque el episodio de Rivas es interesante como dato histórico la ciencia ficción vuelve a aparecer y empieza a tener algo de relevancia en el panorama literario mexicano ya en los albores del siglo XX a partir de algunos cuentos de Armado Nervo como La Última Guerra publicado en 1906 en el que propone un escenario en el que la raza humana logra por fin mantenerse en paz pero ahora el resto del reino animal ha evolucionado para tener una conciencia que los hace capaces de recuperar el mundo que los humanos les habían arrebatado este texto de Nervo tiene ya una de las características más marcadas de la actual ciencia ficción mexicana la de la crítica sobre la naturaleza destructiva del ser humano hablar aquí sobre los demás escritores que se acercaron a la ciencia ficción durante el siglo XX como Juan José Arreola con su cuento Baby HP o Salvador Elizondo con Futuro Imperfecto nos llevaría el resto del tiempo que tenemos para esta charla así que solo me detendré brevemente en un relato muy similar al de Nervo pero de la autoría de Rafael Bernal titulado Su nombre era muerte de 1947 en el que el protagonista alcohólico y misántropo decide irse a vivir a la selva chiapaneca para estar lejos de toda civilización ahí logra descifrar el lenguaje de los mosquitos y descubre que ellos pueden comunicarse entre sí en todo el planeta además de que tienen un plan para hacerse del control de la tierra valiéndose de los seres humanos como mera fuente de alimento en esta novela también aparece la crítica a la soberbia humana de creerse superior al resto de las especies en la opinión de Rodrigo Mendoza en su artículo ciencia ficción mexicana del modernismo al cyberpunk el punto de reconfiguración del actual sci-fi nacional llegó en 1978 con Emiliano González y su novela breve Rudis Broek o los autómatas publicada dentro del libro los sueños de la bella durmiente según Mendoza a partir de esta obra que todavía sigue siendo anómala dentro de los parámetros de la narrativa nacional la composición de la ciencia ficción sería cada vez más atrevida más compleja temáticamente mucho más oscura en su planteamiento y cada vez hermanaría más con el terror lo fantástico y la narrativa policial cierro cita una escala obligada en la historia de la ciencia ficción mexicana es el premio nacional de cuento fantástico y de ciencia ficción creado en Puebla en 1984 con auspicio de CONACYT la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Poblano aunque se suspendió algunos años es el concurso de este tema con más tradición en México y que sigue vigente hasta ahora de él han salido muchos de los nombres que actualmente relacionamos con el género como Mauricio José Schwarz José Luis Zárate Gabriela Rábago Palafox Gerardo Portayo Ricardo Chávez Castañeda Federico Vite y Rodolfo JM entre otros el premio Puebla y el premio Calpa ahora desaparecido pero convocado en su momento por CONACULTA la revista Tierra Adentro y la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía fundada en el 92 pero también ya desaparecida demuestran la vitalidad de este subgénero en el panorama de las letras mexicanas contemporáneas la prueba de vida las antologías decíamos ya que fue durante los 80 cuando la ciencia ficción se fue consolidando en el gusto del público mexicano en gran parte gracias sin duda al cine y la televisión la fundación del premio Puebla muestra que también en la literatura empezaba a notarse el interés por el género y así llegamos a los primeros tres títulos de antologías de ciencia ficción publicados en las décadas más recientes más allá de lo imaginado antología de ciencia ficción mexicana volúmenes 1 2 y 3 editados por el fondo editorial tierra adentro en 1991 son un trabajo del tamaulipeco Federico Schaffler quien regresaría al tema 10 años después con otra antología el cuento fantástico en Tamaulipas publicada por el instituto tamaulipeco para la cultura y las artes en el año 2000 Schaffler el mismo autor premiado de ciencia ficción destaca en el prólogo a el cuento fantástico en Tamaulipas la importancia de tres lugares en México que han sido clave para el desarrollo de la ciencia ficción en nuestro país la ciudad de México por obvias razones Puebla por ser donde se estableció el premio nacional de cuento fantástico y de ciencia ficción y Tamaulipas cuna de varios autores importantes en este tema y a los que la cercanía con la frontera norte les ha dado un toque característico en su escritura ciencia ficcional los años cercanos al cambio de milenio vieron aparecer otros volúmenes importantes sobre el tema de la ficción futurista entre ellos el de Gerardo Horacio Porcayo que lleva por nombre Silicio en la Memoria Antología Cyberpunk y que fue publicada por Ramón Yaca y compañía en 1998 en ella ya aparecen los nombres de autores que hoy son recurrentes en torno a la ciencia ficción mexicana como Pepe Rojo Beff Gerardo C. Fuentes y José Luis Zárate Para estos años ya es evidente el sello que tendrá el sci-fi escrito en nuestro país a decir de Rodrigo Mendoza estos autores comenzaron a preguntarse de qué forma se vería afectada nuestra propia esencia en un momento en el que el caos mundial llegara a niveles insostenibles la pérdida de lazos interpersonales y la degradación lenta pero inevitable de la especie humana parecía ejercer un interés especial en estos escritores que comenzaron a abrir las brechas del cyberpunk y de la literatura postapocalíptica cierro con el nuevo milenio llegó un título que vendría a tender el puente entre la tradición de la ciencia ficción mexicana y las nuevas propuestas que se perfilaban ya para lucir en su esplendor en los años venideros hablamos de la antología de Miguel Ángel Fernández Delgado visiones periféricas antología de la ciencia ficción mexicana publicada por Lumen en 2001 en ella están los precursores a los que hicimos referencia al inicio de la charla Amado Nervo el doctor con José Arreola los exponentes en activo en ese momento entre ellos Federico Schaffler Gabriel Trujillo Muñoz Manu Dorbernier Arrigo Cohen y Gonzalo Martré así como autores muy jóvenes hace 20 años que apenas apuntaban a ser quienes tomaran el relevo generacional como Bernardo Fernández ver por Cayo y Fuentes y Zarate visiones periféricas era la proclama de que en México había una tradición importante de la escritura ciencia ficcional que tenía los recursos suficientes para reclamar un espacio definitivo en el panorama literario del siglo XXI el tiempo se nos acaba y todavía hay varios títulos que deben mencionarse en 2002 Lectorum publicó el hombre en las dos puertas un tributo de la ciencia ficción mexicana a Philip K. Dick en la que Gerardo Horacio por Cayo compila a 15 escritores mexicanos que rinden tributo al autor norteamericano un año después en 2003 Jorge Cubría presentaría un proyecto extraño interesante y que demostraba la salud del género futurista en México Kinecoides las hembras de los androides cuentos de ciencia ficción y fantasía por mujeres mexicanas en 2010 apareció sueñan los androides con alpacas eléctricas antología de ciencia ficción contemporánea latinoamericana que aunque no se limita solo al territorio nacional incluyó a Bernardo Fernández Beff como representante de México fruto del premio Puebla aparece la antología auroras y horizontes antología de cuentos ganadores del premio nacional de cuento fantástico y de ciencia ficción 1984-2012 publicada por la UAP la Ibero Puebla el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y el Colegio de Puebla en 2013 en ella se reúne a los 28 autores premiados en el concurso hasta esa fecha y por el amplio periodo que cubre resulta un buen panorama del estado de la ciencia ficción mexicana hasta la primera década de este siglo sin embargo 2015 debería aparecer la antología que mejor demuestra que la ciencia ficción en México es un género en plena salud Tecnostitlán 30 visiones de la ciencia ficción mexicana impresa por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en ella Federico Schaffler elige a un escritor de ciencia ficción por estado excepto Tamaulipas entre los que están Ignacio Padilla Alberto Chimal Jorge Cubría Guillermo Sanferio entre muchos otros más voces conocidas no solo en el territorio nacional sino también con premios internacionales la razón por la cual se hacía la excepción de Tamaulipas fue porque se supone que Tecnostitlán tendría una antología gemela que llevaría por título Huxtecos en la que se compilarían solo autores nacidos en ese estado que como ya mencionamos antes tiene varios representantes importantes en el género sin embargo a pesar de que en varios artículos se menciona la futura aparición de Huxtecos hasta ese momento hasta este momento no logré localizar datos de la publicación de la obra en fechas más recientes la antología que se ha consolidado como referente en cuanto a ciencia ficción mexicana contemporánea es Los viajeros 25 años de ciencia ficción mexicana compilada por Bernardo Fernández Vez y publicada por SM en 2015 en el prólogo Vez reconoce que su intención no era en ningún momento hacer la antología de ciencia ficción actual sino que partió de una selección totalmente personal con solo tres criterios inamovibles uno haber escrito una buena historia de ciencia ficción dos contar con algún premio nacional o internacional importante dentro o fuera del subgénero y tres tener obra publicada formalmente de manera consistente en pocas palabras calificar como escritores profesionales sin embargo Los viajeros sí es la antología más reconocida del género en años recientes la última antología que mencionaremos hoy es La imaginación la loca de la casa antologada también por Vez y publicada por el Instituto de Cultura de Colima en el mismo 2015 la intención original era escribir esta presentación como si en el mundo hombres y mujeres viviéramos en igualdad de condiciones y no tuviera nada de peculiar una antología de cuentos de ciencia ficción conformada por jóvenes autoras mexicanas no pudo ser así escribe Fernández en el prólogo y continúa la de la ciencia ficción es una historia de resistencia derrotas y un muy lento ascenso a la respetabilidad literaria y desde su origen estuvo ligada a la lucha de las mujeres por ser reconocidas como iguales de sus contrapartes testosteronosas fin de cita algunas de las autoras incluidas en esta antología son Raquel Castro Karen Chaset Cecilia Eudave Gabriela Damián Miravete Viviana Camacho y Daniela Tarazón como podemos observar la cosecha de antologías colectivas de ciencia ficción es abundante 14 antologías en 30 años son prueba de un género vivo y con buena aceptación por parte de los lectores un género con características propias ajeno a la mala copia de los modelos coligudenses como mero colofón dejo dos títulos más que pueden ser de interés para quienes hoy nos acompañan en este congreso Los Confines Crónica de la Ciencia Ficción Mexicana publicada publicado por la editorial BID en 1999 y Utopías y Quimeras Guía de viaje por los territorios de la ciencia ficción de la ciencia ficción de la editorial YUS en 2016 textos académicos escritos ambos por Gabriel Trujillo Muñoz quien es hoy por hoy quizá el mayor conocedor de la ciencia ficción mexicana muchas gracias muy bien muchas gracias Gabriela por cierto si ojalá y la próxima vez nos podamos ver aquí en el paso y de paso invitamos a nuestro amigo este Daniel Dogim para que Orizaga Dogim para que nos acompañe al TAP quienes no han estado aquí presencialmente en 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 nuestro congreso los invitamos a que una vez que se pueda vengan porque tienen que participar en esa tradición que es que son las noches de TAP durante el congreso de literatura mexicana contemporánea sobre todo el sábado para regresar el domingo y poder tomar el avión a tiempo bueno es esto es esto un reto según me han contado dado que yo no tengo que tomar ningún avión de ningún lado y puedo disfrutar la cruda a gusto muy bien pues en realidad estas tres ponencias muy interesantes desde diferentes ángulos nos han presentado en plural panoramas sobre la ciencia sobre la ciencia ficción en México ha sido muy interesante ver desde el punto de vista formal en la primera ponencia y luego todo este recorrido este por la historia digamos editorial de de la ciencia ficción incluso a nivel regional y esta última parte sobre este repaso esta reseña sobre las antologías de sobre sobre este género literario que parece que ha tenido un auge y después un declive y parece que ahora vive un resurgimiento importante en en el ámbito editorial mexicano al respecto tenemos un comentario de un buen amigo que ya presentó en la mañana en una ponencia Steven Tobin saludos a Kip un buen amigo a quien conozco también esta es una pregunta para Marina dice es cierto que ha habido un aumento en el interés de la ciencia ficción en México de escribirla difundirla discutirla estudiarla colocó un gran impulso en este interés alrededor de mil de 2018 cuando el World Cup el Congreso Anual de Ciencia Ficción Universal reconoció a los mexicanos y méxico-americanos como productores importantes del género especulativo invitaron a unos 15 al Congreso entre ellos a José Luis Arate Gerardo Porcayo Pepe Rojo a Bef a Alberto Chimal a Alivia Brenda a Gabriela Damián entre otros al mismo tiempo creo que en especial los últimos dos años han sido cruciales en cuanto al número de charlas congresos como este simposios cursos etcétera todo en línea es realmente abrumadora la cantidad de oferta ahora ahora viene la pregunta todo esto es el antecedente de la pregunta de nuestro amigo Kip hasta qué punto se puede atribuir este interés nuevo mayormente la pandemia el hecho de que estamos realmente viviendo en una distopía más que antes ¿estás de acuerdo o crees que hay otros factores que han impulsado este boom en los últimos años? de ser así ¿cuáles son? bueno la pregunta está en el chat por cierto porque es una pregunta larga que tiene varios componentes entonces Marina este la pregunta es para para ti colega si quieres en un momento fue la mexicana que fueron que también fue lo que dio paso a que surgiera la mexicana y a mí me parece muy muy interesante resaltar esto que se le reconociera o se reconociera que se está produciendo y creo que sí ha tenido un poco que ver la pandemia si entramos como en este momento que dijimos ok esto parece película de ciencia ficción pero más allá de eso permitió o creo que el factor clave aquí de que de pronto se hiciera tanto es que pudimos conectarnos realmente pudimos conectarnos y lo digo pudimos porque de pronto hubo muchas actividades y es oye a ti también te interesa a ti también te parece te gusta y de pronto nos empezamos a conocer entre todos y eso es muy valioso porque al final empezamos a hacer lazos para producir para crear congresos para crear propuestas y creo que eso ha ayudado bastante a pesar de todo lo terrible que ha sucedido ha ayudado bastante creo que ha sido un factor y era algo que venía empezando a partir de 2018 2017 empezaba a haber como más interés y en especial con el encuentro de estéticas de ciencia ficción que ya empezaban a plantear que era esta entidad ya pensando en la ciencia ficción y ya de pronto la UNAM se empieza también a interesar entonces como que venía este interés y terminó de explotar por decirlo así en este momento en la pandemia donde todos nos encontramos y dijimos oye si nos gusta hacer esto nos mueve mucho la institución y vamos a seguir trabajando creo que fue una de las cosas más favorables que veo pero si había elementos previos que ya venía como este pequeño interés que fue creciendo creciendo y pues terminó como de explotarnos aquí en esta época muchas gracias por la respuesta Marina no sé si Gabriela Mayra David quisieran a lo mejor también participar en responder esta pregunta de alguna manera también les atañe yo creo que si la pandemia quizá nos ha ayudado a hacer como todavía un poco más popular la cuestión de la ciencia ficción porque de cierta manera parece que estamos viviendo en un momento de ciencia ficción como algo muy curioso porque por ejemplo Gabriela Arravago para Fox tiene una novela que se llama Pandemia precisamente entonces creo que eso hizo como vamos como que fuera muy ad hoc el estudio del tema en esta época complicada vamos creo que incluso todos vieron en algún momento al principio los primeros meses de la pandemia todas las comparaciones que había con los supersónicos o sea de las videollamadas y pues ahora todos teníamos videollamadas o las consultas al médico por videollamada etcétera etcétera es algo que digamos que de repente como que el futuro nos alcanzó y yo creo que eso ayudó también a consolidar este gusto que ya venía como apareciendo desde antes creo que por ejemplo el recorrido que hice de las antologías muestra justo que ya venía gestándose este interés a partir de finales del año de los noventas pues principios de los dos miles y creo que justo si ahorita se está consolidando todavía más muchas gracias no sé si alguien más quisiera yo tengo alguna pregunta para para ustedes también pero no sé si David quisieras tú aportar algo en este sentido precisamente hoy comentábamos en clase hoy en la mañana estaba comentando en clase con Mayra yo estoy dando la materia de ciberliteratura precisamente y hablábamos de cómo comenzaba hoy vimos el tema precisamente del fanfic este que cómo empezó a ser tan importante precisamente a partir de estas comunidades a partir de la virtualidad que obligó al mainstream o al mercado a lo canónico a la oficialidad a los grandes corporativos incluso a tomar esas características del fanfic que es también una comunidad muy importante para la ciencia ficción no solamente en México sino en todo el mundo y este tenemos series como What If por ejemplo estos crossovers rusas algunas oficialidades o entradas a lo canónico en sagas tan importantes como Star Wars como incluso el mundo de Rowling con Potter algunos otros cambios en historietas principalmente en cómic en Marvel y si como fueron incorporando también otras historias provenientes del mundo del fanfic y también esto nos indica precisamente esta tendencia que menciona la doctora Gabriela y la que mencionaba también Marina en este recorrido que nos hacen de las antologías que son también un muestrario un escaparate muy importante de cómo ha ido evolucionando y creciendo sobre todo no solamente el interés sino el mundo literario el mercado literario el sistema literario hasta incorporar a uno a un elemento que se consideraba como el hermano menor de los géneros la ciencia ficción y creo que es muy importante este tipo de característica de la virtualidad en la pandemia ahora sí que fue la llave que abrió esto aunque ya se venía encaminando como mencionan las compañeras mis colegas en ese sentido ya había una tendencia muy marcada solamente que ahora pues nos tocó vivir el fenómeno en vivo ¿no? cómo se dio ese paso cómo llegó la ciencia ficción decía Gabriela bueno nos alcanzó el futuro bueno yo creo que ya estábamos en el futuro solamente que no nos hayamos dado cuenta con los teléfonos inteligentes las videollamadas qué sé yo entonces creo que sí es un muy buen momento para reflexionar para comentar y para estudiar la ciencia ficción y todo lo que conlleva lo que falta todavía ¿no? Muy bien no sé si Mayra quisieras agregar algo en realidad estoy estoy totalmente de acuerdo con esta con esta idea de que se puede ver cómo ha ido evolucionando pero también podemos ver cómo la vida cotidiana de alguna forma está influyendo al grado en el que ahora como bien dicen parece que nos está alcanzando y sí nos va alcanzando poco a poco pero dando pie también a que se siga generando más más temas más escenarios dentro de la ciencia ficción entonces es muy interesante me parece que sería repetir lo que ya dijeron estoy muy de acuerdo pero pero también tener en cuenta eso que la vida cotidiana nos da la pauta para que la ciencia ficción se siga desarrollando dentro de la literatura bueno después de escucharles con mucha atención no puedo dejarles de preguntar si en este contexto de pandemia ustedes han notado el surgimiento de algún algún tipo de formato nuevo y también de soportes de de circulación de esta literatura de ciencia ficción he escuchado con mucho interés cuando ponían los ejemplos por ejemplo del índice del libro que era para para como como formato de un micro de un micro relato no entonces no sé estaba pensando si si habrá algún algún esta idea no es muy novedosa lo que voy a decir pero nada más lo voy a decir para abrir la conversación no sé si hubiera un un cuento que fuera las instrucciones para aplicar una vacuna o o las instrucciones para un antídoto contra la vacuna porque la vacuna ya ven que hay todas estas creencias sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna o no sé si han surgido y no necesariamente en relación al COVID pero en relación a lo que hemos vivido en estos dos años si hay ustedes han han detectado algunos formatos nuevos en términos de 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 contar las historias y también formas de de circulación obviamente el internet y todo lo que ustedes comentaron sobre esa nueva conectividad pero si hay alguna alguna algo novedoso que ustedes hayan lo que se hayan percatado en esos años de pandemia si este precisamente en algunos textos que quedaron fuera en esta antología por ahí me pondré en contacto con Gabriela para no sé si ya la tengas gracias no ya también la noté muchas gracias justo la edita la WAP la la benemerita de Puebla Sánchez Clelo es el editor él ha trabajado con este con con Agustín Monreal precisamente que es otro referente nacional en en minificción igual ahí tengo tengo tu correo así que te lo voy a te lo voy a compartir o te lo voy a llegar después este y claro le comento Fernando lo lo rolamos por acá Jesús Toledo de México tiene un texto que se llama cómo eliminarse de cualquier red social para siempre y es un instructivo acceda a la página de configuración preferencias o privacidad de la cuenta selecciona eliminar cuenta definitivamente bla 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 este está José Luis Zárate precisamente con otro anuncio son como formatos o soportes estructuras genéricas como decíamos que no son tan usadas aunque la minificción las las incorpora y las hace literarias su atención por favor se llama es el texto de José Luis Zárate el siguiente anuncio contiene información relativa a la seguridad de todos nuestros pasajeros agradeceremos su atención al frente donde dos de nuestros zapatos estarán la demostración bla 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 y cierra diciendo les habla su narrador omnisciente y tendré el honor de transportarlos hasta el párrafo último agradecemos su preferencia y les deseamos una travesía tranquila y un final feliz gracias entonces recupera también este estilo oral de las azafatas y Samantha Páez por ejemplo tiene una fórmula para el odio odio igual a a ignora cosas sobre b más b ignora cosas sobre a por temor de que a tiene de b más temor que b tiene de a más c más d al cuadrado son una serie de estructuras de por ejemplo Sergio Sixtos tiene un texto que se llama teorema y en realidad es un teorema dice dado el cuento caperucita y el lobo feroz se tiene que el lobo devorará caperucita roja si es misógino se demostrará lo anterior con una tabla de verdad sean las proposiciones P y Q P el lobo feroz devorá caperucita roja Q el lobo feroz es misógino las negaciones de las proposiciones anteriores son P el lobo feroz no devorá caperucita Q el lobo feroz es androfóbico y muestra aquí está la la tabla son muchos formatos muy originales este en 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 todo en lo lo que decía hay mucho por ejemplo también hay una tendencia a nivel general en la minifección actualmente hacia recetarios instructivos y sospechamos que es porque cuando se hay una hay una tendencia aunque se confirma o se asienta ahora que estamos en pandemia que comenzamos la pandemia hace dos años porque pues la gente empezó no sé acá al menos no sé allá al menos acá en Colima todo mundo se tiró a hacer postres este escaseó la harina escaseó el azúcar el azúcar el azúcar bueno igual como 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 con esa sustancia que se que provoca que se que provoca que el fuego se agregue que te da esa esa como endorfina esa tranquilidad esa felicidad todo mundo se tiró los postres y claro a la hora de hacer los postres porque había tiempo libre este pues necesitaban recetas entonces esa es una de las de las tantas hipótesis que tenemos al respecto ¿no? pero ya había ya se había tomado desde Cortázar por acá desde instrucciones para llorar había una tendencia o hay una migración le decimos migración porque es muy lenta y es como cíclica también hacia estructuras no muy canónicas o no ni siquiera son literarias ¿no? o sea un instructivo que tendría de literaria una receta que tendría de literario este y es hacia donde va y si ha influido mucho el encierro hay muchos otros soportes este estructura le llamamos nosotros como los anuncios al aviso de ocasión el el recado el anuncio clasificado este por ejemplo aquí hay una receta flan imposible político honesto ingredientes 700 gramos de transparencia 500 gramos de empatía 500 gramos de sensibilidad bla 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 entonces este si hay hay una variedad muy muy grande y tiene que ver también con esta esta entrada o visita a lo periférico que se está instaurando también ya como una con una formalidad muy importante ok muy bien alguien más que quisiera sí Gabriela adelante por favor este tan bueno aparte yo creo que también en la cuestión de los soportes y la distribución el si hay nuevas maneras que quizás no son tan nuevas ¿no? o sea en realidad ya estaban allí pero se popularizaron justo por la cuestión de la pandemia ¿no? por ejemplo vamos prácticamente a todos nos tocó que la industria editorial se paró de las prensas se quedaron paradas ¿no? en el caso de nosotros por ejemplo nosotros teníamos con un grupo de investigación de la universidad un libro en prensa con E.O.N. que es organizador del congreso y literal se quedó en la prensa porque fue así de par en todo ¿no? y nuestro libro iba a entrar a ser impreso y pues ahí se quedó ¿no? entonces a partir de allí sí hubo como muchos cambios digo muchos tuvimos tiempo más o menos de seguir trabajando investigando y demás y entonces empezó a crecer mucho la demanda de libros electrónicos por ejemplo pero también otra cosa que cambió que empezó a funcionar muy bien fue la impresión bajo demanda ¿no? ya incluso varias universidades y varias empresas están cambiando así ese formato que pues permite por ejemplo no tener grandes stocks que tengas que manejar ¿no? que con todos los gastos que conlleva el tener libros embodegados ¿no? sino que ya puedes ir publicando conforme te los bueno más bien imprimiendo conforme te los van pidiendo ¿no? y por ejemplo otra cosa que yo he estado trabajando en algunos momentos en cuestiones de otros soportes literarios y una cosa que creció muchísimo son los audiolibros o sea los audiolibros ahorita en esta época pues mucha gente descubrió que podía escuchar un libro mientras lava los trastes ¿no? mientras hornea los pasteles de los que habla David que sí es cierto hubo un momento en el que escaseó mucho la harina porque también otra cosa que mucha gente empezó a hacer fue pan no sé pan pan leudado también empezaron a hacer mucho este entonces vamos este por ejemplo es un soporte que de repente estaba un poco olvidado y o sea las radionovelas tuvieron su época de gloria su época dorada este después como que se olvidaron un poco pero con plataformas tipo Storytel ¿no? han tenido un auge tremendo ¿no? y ahora Storytel incluso genera audiohistorias originales no les llaman Storytel Originals precisamente que primero se graban y después se publican en papel o en electrónico ¿no? pero el camino es al revés o sea no se escribe para leer en voz baja sino para leerlo para escucharlo sobre todo ¿no? entonces esos por ejemplo son vamos son les digo formatos como que han ido cambiando porque de repente en este momento en el que se cerraron todas las librerías y no teníamos mucho acceso a los libros ¿no? o sea Amazon empezó a trabajar pero a veces pedir un libro en Amazon era otra vez regresar a esas épocas en las que tardaba un mes en llegar ¿no? este vamos creo que justo fue por eso por lo que empezaron a funcionar más estos otros formatos que pues nos ayudaban a tener las cosas a la mano ¿no? y vamos una cosa que a mí me causó mucha gracia ¿no? digo yo entre mis clases en la universidad doy clases de derechos de autor y de repente o sea las universidades y muchas universidades pusieron el acceso libre a todos los libros ¿no? o sea adiós derechos de autor porque pues lo que necesitaba uno era el acceso al conocimiento entonces todos los libros podía uno consultarlos literal así gratis muchas gracias ¿no? este para poder para poder verlo entonces eso creo que incluso también a la larga va a tener allí algo que ver las repercusiones no van a ser ahorita van a a ir cambiando las cuestiones yo creo todavía con dos años ¿no? muy bien estamos un poco sobre el tiempo pero yo invito a Marina o a Mayra si tienen algo que que añadir a este a este tema por favor adelante bueno yo quería agregar un poco siguiendo la línea de la doctora Gabriela también este fenómeno que fue muy interesante hubo una pues era una radionovela en Spotify que se volvió muy popular que es caso 67 63 soy mala para recordar no menos caso 63 63 y se volvió también un fenómeno bastante interesante porque juega el juega mucho con que parece que es nuestro presente pero no es el presente que estamos viviendo viajes temporales y se me hace muy interesante toda esta parte donde se revive como esta tradición ¿no? de la radionovela y ese es como el que estaba yo pensando en este momento y la otra cosa que quería preguntar que si tenías o conocía esta que es de principio de incertidumbre que es la primera antología que se hizo del premio Puebla esta se editó muchas gracias si es de mi pobre libro está cayendo esto este es del 91 entonces nada más quería compartir eso y pues pensé mucho en este de caso 61 porque resulta este juego ¿no? de un poco de jugar con nuestra realidad de los viajes en el tiempo y que se volvió muy muy popular y regresó como mucho esta onda de la radionovela como del momento para poderte escuchar esto y pues sería ese como de uno de los cambios que he visto ¿no? como también los audiolibros que mencionaba se han vuelto como algo ya más como más buscado ¿no? para poder estar haciendo cosas en casa y poder escuchar algo que te interese y bueno sería todo muy bien muchas gracias Mayra no sé si gustaría hacer algún comentario final te tocó casi casi cerrar la mesa sí bueno creo que nuevas plataformas para difundir pues no tan nuevas no son tan nuevas como bien se decía los podcast en Spotify y Apple Music también entraría en plataformas como Wattpad el mismo Twitter donde se planeaba eso ser breve que hay diversas revistas de de minificción que publican adelantos de sus números en en post en tweets entonces claro claro que hay ya todo esto que no era nuevo pero a raíz de la situación creo que fue como encontrar lo que estaba ahí escondidito y ayudó mucho también a que no solamente la ciencia ficción sino la literatura en sí se moviera un poquito fuera de del nicho de donde suele moverse muy bien pues muchas gracias su esta esta mesa ha sido muy muy interesante desde el punto de vista teórico y metodológico informativo nos vamos con muchas con muchas novedades no mucha con mucha información y una una diferentes formas de abordar el tema de de la ciencia ficción pero también de sus relaciones con la literaria mexicana no y también nos vamos con esta sensación de que lo nuevo siempre es viejo y que lo viejo siempre implica alguna posibilidad de de novedad no con toda esta idea de 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 estas plataformas en spotify que nos recuerda la guerra de los mundos y la novela así como muy bien pues que que interesante les agradecemos mucho eh antes de despedirnos tengo que hacer un par de anuncios primero que en exactamente 46 minutos vamos a tener la última mesa de de la sesión de hoy es espacios afectivos y necro imaginarios estarán con nosotros Olga Salazar Pozos de la de la University of Minnesota María Luisa González Aguilera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente Roberto Sánchez Benítez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Patricia Guerrero de Yata de la Universidad de Sonora y Socorro García Bojorges de la Universidad de Sonora también entonces bueno pues a nombre de la Universidad de Texas en el Paso y del Departamento de Lengua y Lingüística y de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros de manera virtual y de veras los esperamos esperemos que ahora ya podamos vernos en persona el año que entra o a lo mejor ya nos gustó esto y hemos descubierto que podemos tener mayor conectividad haciéndolo de manera virtual y ya nos quedamos así o a lo mejor hacemos cortocircuito y lo hacemos de manera híbrida que yo creo que sería lo más conducente para seguir ampliando estas redes de diálogo sobre nuestra literatura entonces me despido y les agradezco mucho nuevamente y nos vemos en cuarenta y cuatro minutos gracias Luis Baldo muchas gracias Marina les envié un correo con los datos de la antología para que lo revien para que nos acompañe